No, no, no. El auto no se va a sentir. No, no, no. Eso es terrible. Uno tiene... ¿Qué pasó? No, no, uno tiene que atender... Porque yo pensé que el grupo Pura Química lo había contado esto en joda. No, no, no. Es verdad. No, hay que atender. Hay que entender que el avance de la tecnología es increíble. Entonces yo compré un vehículo y le pregunté, cuando fui a hacer el primer service, de esos autos, de aquellas... Que uno ablandaba los autos, ¿se acuerda? Claro. Otra época. Pero ¿cuántos años tenés? Y ahí estaba... Uno tenía que tener el nombre del aceite y le digo, mirá, si me llega a faltar aceite, ¿qué le agrego? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿De oliva? Aceite, me dice el tipo, olvidate. Nafta ponele. Y usted lo tomó literal. Porque no necesitaba aceite. Antes lo prendía con el cebador, ahora ya no. Hay cosas que ya no es más. Y vos dijiste, ese de este con no usas aceite. Mira qué fantástico, no hay más aceite en el auto. Y anduve 148 mil kilómetros. En primera. En primera. Increíble, aparte. Y lo fundí. Y lo fundió. Inclusamente, sí. Por creer en la gente. Lo fundió. Por creer en la gente, Jamal, creer en la gente. El tipo te quiso decir, este, no te calentés, echa de nafta, como diciendo, anda solo, pero lleva aceite. Claro. Sí, sí, ahora lo sé, ahora lo sabes. Aprende, ahora aprende. Aprende. Bueno. Hay formas de aprender, ¿o no? Lo suyo del choque en Cabildo con Peretti, ya lo contamos, lo voy a obviar. Sí, sí, sí. Chocó al doctor Peretti, una eminencia. No, no, Peretti me chocó a mi... ¿Cómo, cómo, cómo? Para. No es lo que dice él, ¿eh? No es lo que va a estar diciendo. ¿Cómo es? Contalo bien, porque nosotros nos llegó otra información. ¿Algo contó? No, pero me interesa que usted, haciendo grabados, era muy fan, imitaba perfectamente a Tuca y a... Y a Hitler. A los dos personajes. Hoy tendría huevos para hacerlo hoy. No me acuerdo cómo era, pero hacérmelo un poquito vos, si lo podés hacer. Es como. ¿Él no se acuerda de lo que hizo ayer? Pero es como... No se acuerda ni que ponte a la boca. No se acuerda ni que se va a acordar de esto. Bueno, Peti, algo... ¿Se lo recuerdo? No, no, yo... Ahora estoy... Voy a grabar en... ¿Qué? ¿Como Tuca? Como Tuca. Ah, sí, tenés que acordar. Y la doctora Lauría. ¿Querés que vaya a tu casa? No, ya hice un capítulo y me acuerdo, sí. ¿Tarán, carán, carán? Esa es, esa es, esa es. Sí, una porquería. Muy obsceno. Sí, sí, muy obsceno. Sí, muy obsceno. Terrible. Y hacía los dos, hacía el diálogo entre Andy y... Entre Hitler y... Vamos, mirá lo que me pasó. De Andy y Tuca. El otro día tengo una escena con tu hija... Violeta, sí. Violeta, sí. Y hago tu gesto. No. Se lo censuraron. Se lo censuraron. ¿No dejaron? Sí, sí. Pero está bien, ¿qué le estás haciendo eso a mi hija? No, no. Ubicate. Arrancate diciendo... Arrancate diciendo que es mejor para tocarse con su señora, porque tengo dos nenas pequeñas... ¿Y ahora con mi hija? ¿Ahora qué? No es justo. En instantes se vienen un par de juegos que tenemos preparados. Ahora vamos a resolver con cuál vamos a jugar. Tenemos uno que es Beso Bife, a ver cómo termina la escena, que es un hit. Ese, ese. Y el otro, ese que es el no. Y el otro, mirá quién habla, que son famosos que hablan por WhatsApp y ustedes tienen que... Pero los dejo pensar y me dicen después por unanimidad a cuál jugamos. Hoy a las 22, señores, día.